Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis bien? Bueno, en este vídeo vamos a ver la lectura musical número 5, ¿vale? Es la última que tenemos de esta primera página, y aparte de las notas que ya hemos practicado mi, sol y la, en este vídeo también vamos a empezar a practicar una nueva, que es la nota do, que se encuentra debajo del pentagrama, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis, primero practicamos el ritmo con las palmas, ¿vale? Ta, ta, ti, ti, ta. 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 Y ahora, después, bueno, pues le ponemos nombre a ese ritmo, a esas notas, ¿vale? Ya sabéis, podemos marcar el pulso, ¿vale? A dos tiempos, porque es un compás de dos, entonces sería así. Do, mi, sol, 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 sol. Sol, mi, do, do, do. Do, mi, sol, la, sol. Sol, mi, do, mi, do. ¿Vale? Para ayudaros con la entonación, lo voy a hacer yo con gestos, ¿vale? Esto es para ayudaros a vosotros con la entonación. Do, mi, sol, 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 sol. Sol, mi, do, do, do. Do, mi, sol, la, sol. Sol, mi, do, mi, do. ¿Vale? Bueno, pues practicamos, chicos, que lo estáis haciendo fenomenal, ¿vale? Ya nos quedan poquitas sesiones, así que bueno. Pero estoy muy contento porque os estáis esforzando mucho y lo estáis haciendo genial. Venga, seguir así. Adiós.